los muchachos tuvieron como una discusión camina del agua todo está caro aquí está caro todo platica 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 acompañando a la virgencita aquí estamos todos estamos aquí allá está el pan caliente y barato 50 centavos en verdad platíquenle porque a mí no me creen usted dígale si lo dígale y en la mañana la leche la hierven ahí la leche ahí le lleven hay leche caliente leche fresca si quiere le hagan la nevera verdad si no es verdad si no que lo lleve no yo quiero yo me gusta caminar no pero no sabe dónde está lo barato ella no sabe compra aquí dice donde está 1,25 compra donde estaba la flor dice aquí está la flor ve que está bien caro ahí es 1,25 si ella va a montar 1,25 bueno bonito y barato bueno bonito y barato dilo dilo oye ahí me esperan entonces vengo pero traiga mucho para que espere si cuántos somos ya 10 yo con 10 ya me llené yo ya me comí 5 5 y una mantecada yo fui a fui a mi comida allá en la taquería pizza puebla allá fuiste así como de comida una salsa de chispocle con gustilla de puerco cuánto con arroz con arroz y frijol y con 8 o 10 tortillas ajá y una coca de 600 me cobraron 13 una coca de medio litro verdad de esas grandes pasaditos de medio una de vidrio de 6 no no el de 600 ah ok viene que sea así sí 13 le di 15 ya mañana que esto santo vas a vender si vendemos todos los días taxi todos los días ya sí no sé si bueno no solo los hispanos pero los italianos no respeto todos los días taxi no italianos chino donde trabajaba yo ahí los chinos no ponen ofrenda o si no ahí está abierto los 365 ah ni año nuevo hace verdad si en navidad trabajaba yo 36 horas ni los hindú ni los hindú ni saben que que día están verdad que no ese a la ciudad le digo que yo no pasen bien grandotes ¿no? no quiere verdad que no quiere quiere barato pero hay que caminar en esa calle derecha pero dice que va a comprar aquí nomás donde a uno va en chico le digo que si sabe dice que no le digo pues le llévalo yo para que vea no está pendijeando no 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 camine temprano ¿no? ¿eh? yo me encontré un paisa viene viene de parison si es que va bueno vino a tomar aquí no no sé en qué barro estaba no va parison y va caminando aquí y borracho pues iba borracho no sabía va pendejillo todavía aquí tenemos que grabar voy a dejar mi niño y ahorita me esperan y vamos a grabar aquí unas canciones ahorita a las nueve lo voy a dejar aquí a la doctrina y traigo la bocinita y tú me grabas y yo canto unas canciones chingonas aquí ¿sí no? con toda la gente aquí que escuche ¿sí? como canta Sergio el ranchero él andaba con el bilis ese siempre el señor aquel allá en la iglesia bueno es iglesia como cristiana luego ¿en Lisboa? no mire yo ahí luego dan dan de comer bien saben que los mexicanos comen uno llevan una canasta de jalapeños que dan de comer y con jalapeños ¿hoy? en ese rato pase ya están ¿comiendo? no están están dorando ¿dónde? 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 por la 3 ¿están cociendo la comida? no están 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 rezando orando ¿cómo se dice eso? ¿y ahí dan de comer? sí ¿a qué hora? ¿cuándo ya salen de ahí? sí eso es yo yo si iba yo para allá estamos aquí con el Giovanni ya está ya está progresando ya está aquí ya aquí está tranquilo ¿está bien? no estuve caminando no no el pajarito va a comenzar a limpiar ¿verdad? ya había limpiado ¿qué está haciendo? va a limpiar otra vez ya ven ya había limpiado ya estaba barriendo ya hace no había nada no había nada ¿verdad? no hace viento no hay nada ya la vez va a ganar así es mis tomados vamos a hacer de una lenteza nuestra madrecita hable hable ¿verdad que sí? como siempre la lenteza nuestra madrecita que nos alumbra camino cada día cada momento que nos acompaña aquí estamos con un amigo pajarito va viviendo aquí esta vaquita el altar y esa virgen así es de al lado o se le quiere caer se le quiere caer hay que ver hay que ver como lo bueno que estás bien tienes que tomar agua ¿verdad que sí? será que tú vas a ser bien famoso ya en la vida después ¿verdad que sí? tú grabame bueno pues aquí estamos con con el Giovanni y aquí estamos con el pajarito aquí para todos ustedes mis amigos aquí está su amigo Sergio el ranchero por aquí vamos a cantar después unas canciones vamos a tratar de cantar unas canciones por acá exactamente cantando unas canciones ahí de música ranchera música mexicana aquí con Giovanni vamos a hacerlo cantar a Giovanni que cante que cante sus éxitos porque él así como lo ve pero él sí canta es un famoso artista nomás que un tiempo se retiró de eso y cayó de depresión pero ahorita ya va para arriba primeramente Dios que lo vamos a alzar para arriba y ahí va a comenzar a cantar unas canciones rancheras buenas clásicas así como las canto yo como las canta aquí su servidor Sergio Sergio ranchero para ustedes ya saben ahí como estoy cantando también que cante esa canción es el reggae el reggae ya saben que siempre lo canto para allá para todos ustedes y la música que ustedes me pidan yo la voy a cantar para allá ya saben síganme ahí en las redes sociales síganme ahí como búsquenme ahí en YouTube como Asunción Quiroz Oficial y también ahí en en Facebook búsquenme como como ranchero rofino y en TikTok búsquenme ahí como Sergio Cube Bailador ahí estamos y vamos a cantarles unas canciones para todos ustedes ya saben ahí síganme voy a hacer en vivo para todos ustedes aquí vamos a juntarse una flota de amigos para hacer unos videos para todos ustedes ahí y vamos a seguir ya viendo el frío pero el frío no nos hace nada y ahí vamos a estar con el frío cantándoles unas canciones buenas ahí ya saben como siempre como se les canta ahí como me caí de la nube la puerta negra cual podría ser muchas canciones así como ustedes todos los que me siguen y ustedes ven mis redes sociales ahí vamos a seguir cantando y la voz ya está para cantar otra vez como antes como cuando empecé y así vamos a seguir aquí ya estamos amigos cantale ahí no la tiro aquí póngase aquí acá ahí la lúmbra para que cante él va a cantar escena va y grata me trae rendido por el momento en que yo te conocí distintas flores he conocido pero ninguna que te iguale a ti paloma blanca presta tus alas para volar al jardín aquel tan consentido que yo me hallaba quiero embriagarme con tu dulce miel soy marinero de puerto en puerto y navegado en un buque de vapor ando en busca de mis enayda que se ha embarcado para Nueva York siga mi pajarita ahí estamos oye senayda no seas ingrata por el hombre que tanto te supo querer aquí está el artista famoso el pajarito quizás algún día no digas que quedó por mi ya me despido de mis enayda yo no sé por qué está llamando si algún día de mí te acuerdas no digas que quedó por mi hasta ahí bueno aquí estamos ya saben aquí con el pajarito y cuídense mucho y hasta la próxima ahí le hacemos la lucha a los brujoles y a los saludos cuídense mucho y nos vemos para todos ustedes hasta la próxima